hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo número 6 de devil within bueno empecé a grabar y me dio error así que no salió el principio que salían hablando el doctor y castellanos que bueno estamos en un hospicio que aquí esto es un sitio que les conoce y que por eso se vino a guardar aquí y se supone que por aquí está el hermano de este médico así que aquí empieza y bueno pues vamos a ver qué hay por ahí que ni idea y la verdad que no menciona después del capítulo anterior me señala a la casa que tiene luz ¿eh? joder coño como se me lo contaba bueno a ver bueno tenemos bastantes puntos para gastar cerillas tenemos que irnos calla hombre y esto pues por ahí se me puedo meter a ver hola vale, esta pistola gracias más gel nota de un lugareño se han llevado a Norman de repente dejó de gritar todas las noches escucho gritos sé que si no sigo escondido será el siguiente ok para guardarse parece que nada más bueno, había unas balitas y demás eh, hay algo aquí no coño el fantasma que gritó soltó también gel cosas más raras estoy escuchando la musiquita de que se puede grabar por ahí uh que coño que coño le pasa a este crío ha bajado por ahí o sea, este es el camino principal pues no me interesa creo que seguís mirando que hay por ahí por ejemplo, esta casa de aquí bueno, ahí está donde se graba y aquí aquí hay alguien que hable aquí hay alguien que habla calla, calla, calla calla, calla tranquilo tranquilo el doctor está contigo que coño anda por ahí alguien hay que mirar no arrancar tenemos que irnos aquí va a haber alguien Pues no sé por qué creo que va a ser mejor que no estuviese. Hoy no sé por qué, pero tengo las FPS bajísimas. Noto que me va lentillo. Calla, coño. Sí, ahí hay uno. Este es mi hermano Valerio, el primer médico del ESP. ¿Qué coño? Eh, ¿qué está haciendo? Eh, le falta un trozo de cabeza. Quita. Ahí, ahí, arde. ¿Qué coño pasa ahí? ¿Qué cojones? Ya sabemos por qué le faltaba un trozo de cabeza. ¿Cómo puede haberle hecho eso a Valerio? ¿Este era el hermano? Imposible. Imposible que Rubik. ¿Quién es Rubik? Está todo serio así. ¿U? ¿En serio? ¿Esto cómo se usa? Nada. ¿Crees que se trata mucho? ¿Qué piensas por las cosas? ¿Qué piensas por la ficción? No me metas ahí la mano. Coño. Vale. Tenemos una llave. Tío, yo me voy de aquí. Hay un piso al río. Uf, en serio me va fatal. Esto hoy. Grabaré y reiniciaré el juego, a ver. Mejor aún el ordenador. No, voy a grabar, casi no me la juego. Creo que hay gente. ¿Qué? Coño, que hacía ahí el diario. Diario de Sebastián Castellanos, febrero de 2005. Casi matan a Mario esta tarde. Le disparó un sospechoso al que andaban persiguiendo. Tuvo suerte de que yo estuviera allí. Se pondrá bien. Pero verla sangrar de esta forma, pensar que iba a perderla sin haberle dicho lo que siento por ella, ha sido insoportable. Creo que ella siente lo mismo. No se puede negar que entre nosotros hay algo. Uh, a la que le mirabas el trasero. Sé que va en contra del código de conducta, pero necesito hablarle de mis sentimientos. Solo espero a no meter la pata. Bueno, el espejo... Eh... Bueno... ¿Y ahora qué? ¿Dónde irá esa? Eh, no me deja. Ah, sí. Gel. Oh, 5.000. Y bombas. Ah, no. Viroteinmovilizador. Oh. Bueno. ¿Dónde iría esta moza? Que está siempre igual. Hola. ¿Está cerrado? Ah, vale. Puedo abrirlo. No hay nada, ¿no? No hay gusanos en mi cuarto. No hay nada. No hay nada, nada. ¿Qué coño era esa ahí, mira? ¿Eh? ¿Qué coño? Cosas raras. Muchos pacientes nuevos. En línea solar. ¿Qué pasa aquí? Bien. 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 ¿Esa es la voz de Leslie? Bien. 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? ¿Leslie? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Este sitio cada vez que ven muestros locos, no entiendo nada. Bueno, tengo unos cuantos puntos de experiencia. O bueno, Hell, como lo quieran llamar. Barra de vida. Bueno, duración de sprint, sí. Son tres mil. Dos mil, dos mil. Oh. Uy. Observa de pistola. Esto sí. Esto también. Jeringas también. Bien, armas. Capacidad. Petición. Tres, cuatro, quinientos. Ok. Quiero esto. Quiero precisión. Y nada más, ¿no? Creo que no. Paña. La carga explosiva aumenta el año. Afecta a los zuegos en un radio de tal, y esto está bien. Uff. O sea que esto al nivel máximo es daño por fuego. Pues estos virotes están bien. Tendré que subir esto. Vamos a grabar aquí un momento. Y... Uy, mira, un periódico aquí. Paciente encontrado. Encontrado uno de los pacientes desaparecidos. Su cuidador estaba muy preocupado. Ya se ha dado con el paradero del paciente desaparecido el martes pasado. Estaba escondido en un estudio de fotografía. El doctor Valerio Jiménez considera que ha sido gracias a la voluntad de Dios. Valerio es el que acaba de morir, ¿no? Sí. Desaparecido el doctor Valerio Jiménez. Propietario del hospital... ...de El River. A ver. Fue visto por última vez cuando conducía hacia la ciudad. Uff. Pues a saber qué hacía aquí. Bueno. Tengo para coger más balas. De escopeta al menos. Creo. Sí. Nada más. Bueno. El venir aquí... ...a coger cosas de vez en cuando está bien. Bueno. Y ahora nos vamos. No sé si exploraré esto. Creo que no. ¡Uy! Aquí había algo. Un hacha. Genial. Voy a ir a donde fue Leslie. Fue aquí. Nada. Cerillas. Esta puerta no tiene nada, ¿no? Va a ser que no, no. Bueno. Leslie bajó aquí. Apagamos la luz. Este sitio no me gusta. Coño, mira. Queda ahí arpones y cosas. Ah. Munición de escopeta. Arpones. No sé si estoy lleno o no. Sí. Si cambias de arma tiras la secundaria que llevas en la mano. Está bien. El hacha es un bicho menos. Todo el control. Más balas. Mal presagio. Si me dan balas de escopeta, arpones y balas de pistola. La cosa va a estar chunga. Gracias a Dios. El doctor Jiménez está aquí. Cálmate. Espere, doctor. Creo que viene alguien. ¿Eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Cálmate! Te vi, majo. Te vi. Se veía la sombra. ¿Todavía está ahí? No, me lo cargué. O sea. Bichos invisibles. Vale. Está bien. Este sitio es una ratonera. ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo. Muy probable. No puedo salir. No puedo. Tenemos que irnos por aquí. Venga. No puedo escapar. No puedo. Y se vienen a coger el hacha. ¿Eh? Ese muro antes no estaba. Ya no están las escaleras. Debemos estar todos perdiendo la cabeza. No, sí. Tanto. Perdiendo la cabeza. 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 Coño, este es Rubik. ¿Y tú quién coño eres? No, no le sigas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Paranoya? Dios Era por aquí, ¿no? Hostia, la cámara ¿Qué? ¿Qué cojones? Wtf ¿Dónde coño estoy ahora? No 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 Posición de pistola Bueno Pues todavía no quite esto para intentar arreglar las FPS, pero bueno, no parece que vaya tan mal. Debo tener el ordenador un poco saturado. ¿Qué será esto? Perfecto. Si sangre, mejor. No veo nada. Más balas, pero estoy lleno. ¡Hostia, tú! ¿Tendré que ir por aquí? ¡Uy! Me lo caí ahí. ¿Qué tal eso? Esto para la ballesta. ¿Eh? No, 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 no. Se apalanca de allí. Hostia, tú Joder con las trampas estas ¿Qué? Paso, paso de vida Voy a la puerta O no voy a la puerta Coño Venga, hombre, no me jodas ¿Cuántos tíos me sacó? Hostia Me cago, uno detrás A ver Busca granadas ¿Dónde están? ¿No tengo ninguna? No poseo Ahora sí Esto aquí Ahí, ahí Gordo Quémate Uff Perfect Granada Dos granadas Gel Más gel Esa granada Me dio la vida De una manera Que Joder Bueno, ¿dónde estaba la puerta? Claro, me perdí Por aquí, ¿no? Sí Punto de control Perfecto Zorra Zorra ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Quítate. No hay puerta. ¿Ahora qué? Perfecto, vale. Corre. Corre, que nos sigue algo raro. No. ¿Qué? Baja. Uf. Quita, 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 quita. ¿Pero qué te pasa? Camina. Corre, corre, corre. Ese cuerpo lo quemo, así de claro. ¿Cadáveres un ascensor? No. Este capítulo va a ser largo. ¿Qué es eso? Sí, hombre. Hostia, tú. Corre, 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 corre. No me lo creo. Lo he logrado. Sí, bueno. Una bala de escopeta. Tres de pistola. Llevo la pistola. Tres de pistola. Hostia, tú. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Dónde estás? Coño, pasa ahora. Colega, vaya hostia. Vale. No me enteré de nada de lo que pasó aquí, vaya. Me caigo por un precipicio, de repente estoy en una especie de hospital. Está bien. Bueno. Gente, voy a grabar el capítulo aquí ya. Y... Ya sabéis, comentar, compartir y de esas cosas. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Yo voy a ver si me tomo un baño o algo porque me acabo de quedar loco. Adiós.